Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Diari, Boro Diari, en el que vamos a tratar un tema. Vamos a ver, el tema de la obsolescencia programada. No es algo tan nuevo, ¿eh? No penséis que esto es algo que ha ocurrido ahora, debido a la tecnología, ni mucho menos. Esto existe desde hace mucho tiempo. Y es un mecanismo que la sociedad de consumo os ha ideado para crecer sin medida y hacer que todos los artículos queden obsoletos y que el consumidor tenga la necesidad de actualizarlos, cambiarlos, tirarlos, tirarlos a la sociedad de usar y tirar, la nefasta sociedad de usar y tirar, que hemos estado y creo que seguimos padeciendo. Pero fijaos, el tema de la moda, por ejemplo, es un claro ejemplo de obsolescencia programada. Es decir, todos los diseñadores, toda la industria de la moda, plantean una estética que temporada a temporada va quedando obsoleta. Por supuesto, a nadie se le ocurriría ahora llevar unos, bueno, ahora es todo un poquito más permisivo, evidentemente, pero a nadie se le ocurriría llevar unos pantalones de campana, ni unos cuellos así de largos, ni nada parecido, sin tener la sensación de ser un poco estrambótico, ¿no? Un poco estrafalarios. Evidentemente, además de eso, además de eso, se entra en la batalla de ofrecer el producto cada vez más barato. Para lo cual, aquí no hay misterios, aquí no hay duda. Si tú ofreces algo excesivamente barato es porque los costes de producción son excesivamente baratos. ¿Y eso cómo se consigue? Pues acudiendo a países del tercer mundo y explotando a los niños, mayores, mujeres, por supuesto, y hombres también en las labores más duras como la de extraer carbón de las minas o litio o tantos y tantos elementos que son necesarios para seguir desarrollando nuestra vida. Nuestra vida, tal y como nos la han planteado, porque realmente no es necesario. Pero cierto es que esa esclavitud del siglo XXI existe. Existe. Bajo el argumento de que peor sería si no tuvieran nada, pero donde añado yo que mejor sería si todos los recursos que has empleado para extraer la riqueza de ese suelo los emplearás para que esa población floreciera industrial y humanamente, sociológicamente. Muchos de estos países son países fallidos. Son países en los que los gobiernos han fracasado en su intento de vertebrar, de organizar un estado y que someten a la población a las condiciones de las grandes multinacionales que operan en ellos. Esto es una parte. Si a eso añadimos que cada vez la vorágine es mayor, es decir, como cada temporada queda obsoleto lo de la temporada anterior, necesito más mano de obra para que más rápidamente me produzcan artículos que van a cambiar y que van a sustituir a los que habían. Con lo cual la espiral es absolutamente descorazonadora. Mira, no es nada nuevo que tú tengas un automóvil que funcione bien y que tus propios vecinos, amigos, cuñados, maravillosos cuñados, te digan, oye, que ese coche ya tiene tiempo. Mira el mío, el mío, qué bonito. Mira, me salió por tanto, por tanto dinero. Me costó muy poco dinero. Ocho años de préstamo. Muy poco dinero. Muy poco dinero. Y que te veas en la necesidad porque día tras día, si tienes una mente muy voluble, evidentemente, conmigo no podrían en ese sentido. Te veas en la necesidad de cambiarlo. Otra cuestión sería que por cuestiones de sostenibilidad, pues ese vehículo tuviera unos consumos, un mantenimiento exageradísimo y que te obligara a adquirir un vehículo más eficiente y todo esto sería... Aquí hay que sacar muchas cuentas. Aquí hay que sacar muchos números porque hay veces que aguantar algo demasiado tiempo es perjudicial para el medio. Aquí habría que valorarlo. Pero la necesidad de, en cuanto acabas de pagar el préstamo, meterte en otro automóvil, auto, coche, como los amigos americanos queráis llamarlo, pues es una realidad. Es una realidad. Ocurre también en muchas cuestiones el mobiliario de las casas. Pasa de moda. Pasa de moda. Un mueble que debe contener cosas. Su único trabajo es contener cosas y pasa de moda. La moda es muy peligrosa. Es muy peligrosa y es una de las principales fuentes de obsolescencia que está matando a este planeta poco a poco, muy poco a poco. Reflexionad sobre ello. Reflexionad sobre las modas como un modo de obsolescencia. Ideada, programada y como queráis. ¿De acuerdo? Reflexionad sobre ello.